Ni Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana Saben bailar la cumbia como la mexicana Mueven muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Ni Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana Saben bailar la cumbia como la mexicana Mueven muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Haganle una rueda a Juana, también a la mexicana Haganle una rueda a Juana, también a la mexicana La cubana lo que baila es la rumba y la mexicana es cumbia La cubana lo que baila es la rumba y la mexicana es cumbia Haganle una rueda a Juana, también a la mexicana La cubana lo que baila es la mexicana, también a la mexicana